El granizo no es tu problema. Tu problema es una mala reparación. A saber, tu auto tiene una garantía de fábrica anticorrosión que va desde 5 a 12 años. Garantiza que tu auto no se perfore ni se rompa en su estructura. Otro problema es la pérdida del valor. La carrocería en su parte exterior representa entre un 20 y un 30% del valor del auto. Esto no quiere decir que ese sea el valor de la reparación, sino que es el valor que perdió tu auto en caso de venta o reventa por el daño que presenta. La única forma de recuperar el valor y mantener la garantía de tu auto es empleando técnicos de calidad y renombre. Técnicos que den la cara frente a cada reparación. Nosotros somos un equipo de técnicos especializados en granizo. Tenemos amplia experiencia reparando todo tipo de vehículos. Trabajamos con las mejores marcas y parte del equipo brinda atención permanente a BMW desde 1995 como es el caso de Walter Petrich, mi padre, y Walter Petrich, mi hermano, que también trabaja para Porsche para sus cero kilómetros y servicio de postventa, así como concesionarios Volkswagen, Citroën y Peugeot. Trabajamos con todas las marcas y seguros. Tenemos colaboradores para atender flotas o simplemente particulares. Pese a que tengamos más de 25 años de experiencia como sacaboyos, somos algo completamente nuevo para vos. Nunca antes brindamos el servicio como hoy al alcance de un clic o un simple contacto. Siempre estuvimos junto a grandes empresas, pero hoy y hasta que demos abasto con el público podrán contactarnos directamente. Mi nombre es Jair Petrich, responsable de Sacaboyos PGH. Ya estaríamos tampoco trabajando con las personas mientras trabajas en los Egipto.� a la divulgación de los ejemplos que no hanFinan gracias the inspiración de Estados Unidos y toda suerte tap areble en la página de Punto. Gracias por ver el video.